¡Felicidades! Por supuesto que sí, yo como tengo la mejor mamá del mundo, la primera como madre y la segunda como esposa, a mis dos mamás, felicidades. Y por supuesto, felicitación que hago extensible a todas las vuestras, a todas las que tengáis ahí, ahí es el Día de la Madre, en España al menos, yo sé que en otros países, pues ahora el 15 de mayo, por ejemplo, en algunos, va repartiéndose. Pero bueno, felicitaciones a todas, porque todos venimos de una, entonces, y siempre de la mejor, como norma general, espero que hayas pasado un buen día y que sea un día fantástico para todos. En fin, decía Napoleón I, Napoleón Bonaparte, que solamente hay dos palancas que mueven al hombre, el miedo y el interés. Ahora, las noticias que generan miedo es por un interés y tenemos que estar atento a ellas. Una importante, que no es que genere miedo, que genera mucho interés, que es que Bitcoin va por esos fondos, a esos fondos que son de pensiones. Bueno, en realidad son los fondos de pensiones los que van a por Bitcoin. Y esto es algo que es muy bueno en el medio y sobre todo, sobre todo en el largo plazo, algo que va a hacer que esa base, ese suelo de Bitcoin, ascienda. ¿Por qué? Porque genera muchísima más escasez. Y vuelvo a un corto que además me decía Nacho, ¿qué razón tienes, Nacho? Vuelvo otra vez a deciros a todos, no hay que comprar un Bitcoin entero, lo digo porque hay mucha gente que ve por primera vez a lo mejor un vídeo y no lo saben. Puedes comprar un trocito de Bitcoin, inclusive desde un Satoshi en Lightning Network, bueno, un Satoshi es poco, pero está igual. Por poco que sea, bueno es pensar en esto. Ya no digo pensar en el muy corto plazo, pensar en el medio plazo. Medio plazo son cinco años. Largo plazo es a partir de diez años. Entonces, entre los cinco y los diez años tenemos ese medio plazo así un poquito alargado, en el cual Bitcoin puede llegar a precios muy altos. ¿Cuánto va a valer un Satoshi? Y es una pregunta que hago extensible de verdad a todos. ¿Cuánto creéis que va a llegar a valer un Satoshi? Ya me lo contáis. En fin, vamos a ver un par de cositas que son súper interesantes y cómo cierra la semana. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí, bueno, con una demanda Coinbase de, pues eso, lo que yo considero varias, varios jetas, ¿no? Dice, yo soy cliente de Coinbase y como he perdido dinero con algunos tokens porque no he sabido cuándo comprarlos y demás y he vendido mal y tal, pues voy a ver si le pongo una demanda y a ver si cuela diciendo que esos tokens, bueno, pues en realidad eran valores y que bueno. En fin, ya sabéis, me apunto solamente a ganar, no quiero perder y si le puedo sacar la pasta a la compañía que lo ha hecho, bueno, pues vamos a intentarlo. No creo que llegue a ningún sitio, ni de coña. En fin, otra parte importante, ¿vale? Los fondos de pensiones exploran las inversiones en ETF de Bitcoin, señal a Fidelity y esto es súper importante y es una de las partes que a lo largo de los años y poquito a poco todos los fondos van a ir incorporando un poco y eso, ese pequeño pellizco de cada uno es un montón de dinero, son muchísimos Bitcoins. No sueltes los tuyos, no sueltes tus autos y guárdalos, acumula más. ¡Dios! Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Luego ya cada uno, evidentemente, hará lo que quiera porque, joder, el otro día me puso en un comentario, ¡Bitcoin es fiat! En fin, o sea, no sé, no, 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 yo no entiendo, hay cosas que no entiendo. En fin, ¿qué pasa con el mercado? Bueno, el USDT está en una zona de resistencia, muy bonito, más si hace un hombro de cabeza. Después hace otro hombro y se va para abajo, eso quiere decir que Bitcoin se dispararía un pellizquito importante. Los futuros del CME, recuerdo, cerraron en 63.365. Si no vamos a una hora, si no vamos a diario, dice que 62.590. Pues chicos, yo no sé cuál es la buena. Pero bueno, vamos a decir 63.000. Y nosotros, ¿dónde estamos? Andiamo, andiamo a las puertas de los 64.000. Quiere decir que podemos esperar que antes de la noche veamos un techito, otro techito y nos vayamos a hacer una ronda por esta zona. Inclusive la zona de soporte, podríamos volver a probar los 62, ¿vale? Pero creo que la zona de al menos de 63 la veremos por aquello de que no tengamos gaps ahí abiertos y que se relaje también a la par. ¿Veis? El RSI de una hora. Como lo vamos ahí, se había relajado bastante, pero a lo largo del domingo ha ido subiendo poquito a poquito. Sin embargo, si nos vamos a los futuros del CME y vamos a una hora, vemos que estaban con mucha presión arriba. Con lo cual lo normal, lo lógico, es que tonteen un poquito y descarguen. Es algo bastante normal, típico, lógico. Y que ese gap, bueno, pues se cierre, no haya nada. Y creo que la zona de los 62.5, 62, ¿vale? Puede ser una zona a visitar lo que está esta zonita con este apoyo que hay aquí. Es una zonita a ir a visitar ya en las próximas horas. Si no se hace así, pues lo será lo próximo día. Pero vamos, que lo lógico, ya sabéis, ¿no? Que cerremos ese gap a la apertura y no haya mayor historia. ¿Dónde podríamos terminar? Yo creo que de momento hay que ver que hemos hecho la ruptura de la línea de tendencia. Tenemos que romper la zona horizontal y tendríamos que probar la zona de los 67, 150. ¿Veis? Estos 3, 1, 2 y 3, 3, Marías, triple techo, títota, y nos vemos abajo. Pues esa es la zona a probar después de esa ruptura, ¿vale? Que estamos buscando. No sé en qué momento se va a hacer. En teoría, yo creo que mañana debería hacerla. Pero, pero, ya sabemos que esto es francia. Estamos hablando de una hora. Si nos vamos a temporadías un pelín más altas, cuatro horas. Ya sabéis que a mí me gusta cuatro horas. Vemos que los hemos encontrado con esta zona horizontal, ¿vale? En precio y una zona horizontal también en cuanto a RSI. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues que aquí, digamos, el indicador nos dice, oye, tío, que yo soy el RSI y me adelanto. Oye, que me piro. No es que sea una zona que no se haya dado veces. Toque, 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 toque. Rompo. Oye, que rompo. Dices, vale, si tú rompes y me rompe el precio, tengo acción del precio, me lo creo. Me lo creo. Pero creo que después de toda esta subidita y haber estado ahí todo el fin de semana, es posible una pequeña bajadita para luego sí romper. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Una cosa es la lógica y otra cosa es que haga lo que quiera. Pero para mí, no veo, estamos hablando yo mismo, creo que puede haber una pequeña trampa en todo esto, pero hay algo que me dice que no. ¿Y qué es ese no? Lo vuelvo a repetir, por si alguien no lo ha visto. Y son las compras del Nero ETF de Bitcoin del viernes. Que en día viernes, que en día viernes, cuidado, 3 de mayo se compre todo esto, fijaros, 378, después de haber tenido un mes prácticamente todos los días en caída, con un récord entre estos últimos días de 568, y que el propio Grayscale tenga su primer día de compras positivas, esto dice mucho, no, muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, ahí es un fundamental bastante bueno y técnico. Por otra parte, el Total Market está rompiendo la zona de soporte que tenía que romper. Bien, a ver que la aguante. Y la dominancia de Bitcoin rompió la de la línea de tendencia, en favor de ese canal ascendente, y, bueno, pues ahora está paradiña. ¿Qué podemos esperar de las altcoins? De momento, fijaros que Solana ya está en 147. Esta zona, más o menos, de los 160, creo que la vamos a ver ya en breve. Una vez roto la línea de tendencia, es el primer objetivo. Roto ese objetivo, tenemos aquí una zona. ¿Veis? Apoyos y apoyos y apoyos en la zona de 170. 10 dólares más arriba. Y, bueno, el objetivo real es, una vez que tú rompes una línea de tendencia, es ir al principio. En un 75, 80% de los casos, es lo que se cumple a 205, 204, 205 dólares. Bueno, muy bueno, muy bueno. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué problema le veo yo a Solana y a todo esto? Que si mañana no arranca bien el día, tenemos algo que es bastante feíto. Y yo creo que lo tenéis que tener bastante claro todos. Yo creo que se ve muy claro. Y es esto. Hemos estado subiendo y hemos estado bajando el volumen. Y eso no es bueno. Eso no es nada bueno. ¿Vale? Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si está en Solana, es reproducible en el resto de altcoins. Vamos a verlo ahora. ¿Y qué ha pasado con Bitcoin en estos días? Ahora también lo vamos a ir para atrás. Porque viendo esto, creo que hay que repasarlo. ¿Por qué? Porque puede ser solo una. Y Solana es una de las grandes. Ahora mismo, por capitalización de mercado. Ahora fijaros bien. El RSI está a punto de 50. Y nuestro alerts. ¿Vale? Que lo tenéis gratis en el canal. En todos los vídeos. Aquí debajo tenéis un link que pone. ¡Indicador gratis! Tú le das, te va el vídeo donde está el indicador. Cómo instalarlo, cómo hacerlo. El código del instalador, del indicador, todo. ¿Vale? Entonces, bueno, está empezando a subir. Veis que ha ido subiendo. Y va a empezar a pasar a zona verde. Esto es muy bueno. Ahora, hasta que no rompa la línea de puntos rojos, es cuando empezamos a ver. ¡Wow! Crecimiento. ¿Veis? Yo aquí, fijaros en toda esta zona. Cayó. Empezó a recuperarse. Y en el momento que rompió la línea de puntos rojos, regatas, para arriba. ¿Sí? En este punto, en esta vez, aquí hay una caída. ¿Vale? Aquí. Y en el momento que rompe la línea de puntos rojos, que es en esta vela, ¡Bum! Para arriba. Y así continuamente. Y viceversa. Es decir, en el momento esto empieza a caer, y en el momento que rompe la línea de puntos verdes hacia abajo, ¿Vale? Viene el tortazo. ¿Vale? Entonces, y una y otra vez. Ahora, lo que buscamos es lo contrario. Entonces, si vamos a Bitcoin, y nos ponemos en diario, y vemos el volumen, es exactamente igual. Es decir, jueves y viernes, bueno, bajó un poquito el volumen, lo podemos justificar, y sábado y domingo ha ido bajando, a pesar de que el precio ha subido. Entonces, podemos esperar que haya ese pequeño retroceso para cerrar GAP con el futuro del CME, y sigamos hacia arriba, 64.400, cuando más o menos 63 hemos dicho que tenemos en el futuro del CME. Algo totalmente normal y lógico, ese retroceso, ¿Vale? Por un lado, vemos que el volumen baja, y volvamos a Solana, porque vemos que estos miércoles, jueves y viernes, el volumen está bajando. Evidentemente, sábado y domingo ha bajado bastante más. Todavía quedan unas cuantas horas de domingo para al menos intentar igualar lo del sábado, o inclusive superarlo. Ya veremos qué pasa. No está tan bonito. Vamos a ver por ganadoras perdedoras. De momento, tenemos en la parte inferior a High Shares, Cirrus, Neblio, que sigue ahí, en una zona de cuidado, que me voy al carajo. No termino de coger fuerza, potencia, esperando a cualquiera. DAG, y cómodo ya en el 3%, así que bueno, poca leche, polis, un 2.39, aquí ya no es algo que sea ni siquiera perceptible. En cuanto a las partes positivas, PET, toma ya, venga, PIM, 9%, render, que hablábamos con alguien que lo pedía en el canal, tenemos que rompimos la línea de tendencia ayer, hoy se confirma ya la ruptura de esta parte, con lo cual estamos muy bien, y proyecciones para render. Claro, esto es bastante complicado. ¿Qué proyección puede hacer render en este ciclo? De momento, vimos que en la parte final, por así decirlo, de este ciclo alcista, hizo una zona de suelo con una acumulación importante, y a partir de aquí creciendo, fijaros como técnicamente, resistencia, resistencia, lo paso, me apoyo, la doy por buena, voy arriba, intento volver, a ver si esa zona que he testeado antes es buena, la doy por buena y sigo PIM, PIM, siguiente resistencia, que era importante, la paso y me apoyo en ella, técnicamente perfecto, vuelvo a crecer, siguiente resistencia, la paso y me apoyo en ella, y vuelvo a crecer, esto es excelente. Ahora, objetivos, TPs del ciclo, para mí, si me voy, no me voy a ir a la mecha inferior, porque esto, bueno, es algo accidental, sin embargo, tenemos aquí una zona de suelo súper importante, entonces yo me voy desde el máximo hasta esa de suelo, y digamos que el TP1 ya lo hemos cumplido, fijaros como nos marcaba FIBO perfectamente, la zona del TP1, vamos a marcarlo, vamos a hacerlo un poquito más estrecho, es que aquí, ya he metido ya la pata, poniéndolo, ahí, venga, he puesto demasiado grande, y lo vamos a marcar como TP1, y ahora, ¿qué nos hace falta? Pues marcar siguientes objetivos, que sería el 2 y el 3 principalmente, el siguiente objetivo en la zona de 19, 258, yo creo que va a llegar, perfectamente, tacatas, marcamos aquí, y le decimos que es un TP2, y además vamos a marcar también, venga, el 3, el 3 que creo que es bastante, bastante viable, y ahora medimos por porcentajes, ¿vale? Entonces, venga, le decimos que este es el take profit 3, objetivo número 3, ¿vale? Vale, eliminamos aquí y decimos, vale, desde donde estamos, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, volver al TP1, la parte superior que sería romperlo con un 31%, el TP2, la parte inferior, ¿vale? No la superior, está en un 90% y el TP3, ya la parte inferior, está aproximadamente en un 168%, es muy, muy bueno, desde suelos, fijaros, vamos a darle desde la zona inferior, podríamos, bueno, ¿cuánto ha crecido? Un 3.434%, ¿vale? No vamos a decir esto, vamos a decir, desde septiembre 23, ¿vale? Más o menos ese arranque ahí tremendo, ¿cuánto ha crecido? Un 908%, en este momento un 635%, o sea, un 6X, si nos vamos evidentemente ya al TP2, estamos hablando de 1.330, yo creo que está más que bien, sería un ciclo muy, muy bueno, creo que llegará más arriba, pero tampoco me voy a aventurar a ir más, porque de momento quedan muchas cosas para hacer y quedan muchos tiempos que medir. Tenemos también por aquí Zeller, Near, Ref, Preserge, por ahí andan, GRT, 734, igual, está en una zona que vemos que técnicamente se ha comportado muy bien, rompió, se ha apoyado otra vez en la zona de mínimos, volvió a romper, me vuelvo a apoyar en zona, vuelvo a romper, me vuelvo a apoyar en la zona máxima anterior, ahora que le toca romper y apoyarse en la zona de los 0.49, 50 centavos de dólar. Atom también ha por ahí un 7%, Key, Ayod, Río, un 606, muy bien Río, Río es tremendo, a mí me encanta, yo los adoro, me han dado y me siguen dando una rentabilidad excelente y lo que te rondaré, Morena. Ora y Edu Tao, que lo está haciendo también bastante bien, se ha soportado en la zona de soporte y bueno, pues a partir de ahí nos vamos para arriba, estamos en semanal, os recuerdo que estamos en semanal. Ondo también, otra cosa que yo creo que también está haciendo muy bien, igual veis como esta semana se soporta y lo hace bastante bien, Tita, otra de las que para mí son favoritas, ha hecho una semana bestial, ahora lo importante es que después de uno, dos y tres rechazos en toda esta zona ya empieza a romper esa línea de tendencia en diario, 11 a diario, la línea esta, ahora mismo está prácticamente rota, pero hay que confirmarlo por fuera, creo que la siguiente objetivo en la zona 2.6 creo que lo veremos en breve y nos puede dar alguna que otra alegría. En fin, poco más que añadir, más o menos veis como puede evolucionar la cosa, si no vamos al semanal en Bitcoin, que es lo importante, lo más bonito que hay ahora mismo en la gráfica, vemos que la semana es brutal, quiere decir esto que la semana que viene va a ser muy positiva, vamos a romper esta línea de tendencia y vamos a ir arriba, tiene pinta de que nos vamos a ir a los 69 y medio, pero, ostras, ya sabéis, todo esto es muy relativo, aquí tuvimos una vela que no era mala, pero claro, después de este tipo de vela de indecisión, bueno, pues tampoco era definitiva y fijaos que siendo una vela roja muy similar a esta, tuvimos una semana de un 6% de alza al cierre, de apertura al cierre, ostras, no está mal, no está nada mal, sin embargo, la siguiente tuvimos un martillo rojo pero con un cuerpo ya más grande y ya no pudimos con la zona y no fuimos abajo, esto nos está diciendo ahora mismo que son zonas que hemos tocado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces en semanal y en todas nos hemos recuperado balanza, así que lo más probable es que la semana que viene vayamos al alza, fijaros el volumen de la semana pasada a esta, como se ha recuperado un poquito el tono en cuanto a las semanas anteriores, lo hemos recuperado también en los futuros del CME, así que para fin que tiene que ser una semana verde, verdosa, cascabelosa, en fin, terminamos con Bitcoin en cuatro horas, de momento, se resiste la zona de resistencia, donde no puede ir más arriba, pues a ver si hace en una hora, porque en cuatro horas no se ve tan claro, esté un techito, dos techitos, tenemos aquí un vértice, bueno, pues bajar un poquitito, recoger dinerito, abrir con ganas el lunes e irse para arriba, que se va directamente, pues tendremos un gap que ya cerraremos en algún momentito con algún cripto susto que nos den, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar, titidez, y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.